Nuevo mes, nuevo reto. En diciembre pasado, y te voy a dejar aquí, aquí arriba, acompañando este video una lista donde te enseñé cómo ganar dinero, cómo ganar 100 dólares específicamente con Udemy, concursos de Udemy. Eso fue diciembre. En enero fue cómo ganar dinero como afiliado también de Udemy. Se cumplieron los dos retos, 100 dólares por cada uno de ellos. Y este nuevo mes, febrero del 2020, ¿qué te parece otro nuevo reto? Se me ocurre y algo, por supuesto, estos retos son algo que no he realizado, si no, no serían retos, no serían desafíos, no serían objetivos. Entonces, yo no tengo ninguna página de Facebook monetizada. ¿Qué te parece si me acompañas a este nuevo reto? Monetizar. Se trata de algo muy simple, monetizar una página por lo menos de Facebook. Facebook, que Facebook lo monetice. Lo conseguiré, lo conseguiremos, porque tú me vas a acompañar en este reto. Lo vamos a conseguir, no sé. Pero, a partir de hoy, voy a empezar a hacer ciertas estrategias. Por supuesto, después mostrándote las estrategias, o mientras las realizo, las estrategias, para que te des cuenta y tú también lo puedas hacer. Recuerda que estos retos no se trata de que solo yo lo realice, sino que tú también los estés realizando. No tiene caso que solamente estés como espectador, si no lo estás poniendo en práctica. Así que, a poner en práctica este nuevo reto. Simple, monetizar una página de Facebook. No sé cuánto puedo ganar, pero como no la tengo monetizada, pues bueno, que sea el primer reto. Ya sabes, Kaizen. Es decir, paso a paso. No tiene ningún caso que empecemos a lo grande, objetivos grandes, si no damos pasos pequeños. Entonces, primero, pasos pequeños para que podamos conseguir muchas cosas. Facebook tiene una forma para monetizar, que es mediante la publicidad en los videos. Te está compartiendo parte de sus ganancias. Yo creo que has visto videos de Facebook, donde están colocando ya estos anuncios. Videos de por lo menos tres minutos. Con eso puedes monetizar tu página de Facebook. Y es lo que voy a realizar. Tengo ya contenido. Debes de convertirte en un creador de contenido. Si aún no lo eres, yo ya tengo contenido. Voy a utilizar ese contenido. Y además, algunas estrategias que he ido aprendiendo durante este tiempo. No tengo ninguna página monetizada. Así que, el reto se vuelve de alguna forma doble. Porque, pues voy a empezar de cero. Aunque ya tengo las páginas ya disponibles. Pero todavía no puedo monetizarlas, porque me faltan algunos detalles. Pero ya te iré mostrando video a video, que es lo que me falta y que es lo que voy haciendo. Ahí está. El reto de este mes. Monetizar una página de Facebook. Y te voy a ir mostrando aquí en este canal. Por tanto, si no te has inscrito, suscríbete. Es la mejor forma de que estés acompañándome en este reto. De que estés aprendiendo sobre todo esto. Y, por supuesto, seamos más y más en esta comunidad de personas que nos interesa vivir de internet. Compárate este video y también visita sintrabajar.com, donde vas a encontrar más y más recursos para que puedas vivir de internet. Gracias. 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 Gracias.